Vamos ¿Estamos bien? ¿Estamos adentro o no? Ya Muy bien, muy bien, estábamos Estamos nuevamente por acá y es que hoy También nos chequeamos por acá Muy bien, estábamos por acá Y es que estábamos desesperado De Tum Tum, de Maxima Para todos ustedes, estamos directamente Nada más y nada menos, Canal 21 Esta edición por cable, telecable Y es que hoy traigo a dos lindas chicas Chicas, se me ha dado la presidencia A la gente que está viendo por acá Lo que es la 21, presente por acá También a Fabiola Castillo Por Mara Rocha Vengan, contémosle A la gente, que lo que están haciendo Que lo que están haciendo Con esta pequeña Como llamar cáusula Como ya pasó Pensionamiento de Nacin Buenas tardes Más que todo, venimos a dirigirnos A la población en general A presentarles el caso de Frederick Celedón Mesa Un niño que tiene 3 añitos Ha sido declarado por la encemia Pero desde el 2014 Ha estado en la quimioterapia Y desafortunadamente hace poco Ya le dijeron a la mamá que aquí Ya lo desahuciaron Y no hay posibilidad de que le puedan hacer Un trasplante de médula ósea Ya que un grupo de amigas y amigos Hemos decidido reunirnos todos Para poder ayudar a los gastos A medicamentos Ayudar cualquier monetaria Medicamentos Económicos De lo que sea Siempre una ayuda importante Porque la madre no necesita De escasos recursos Y queremos el apoyo de todos Pues ya que siempre hemos sabido Que el norte siempre se mantiene En la ayuda Osea Cuando Lo más necesitamos Bien Este Como se da la idea de decir Vamos a hablar Como se da la idea de decir Quiero apoyar en el momento Como te das cuenta Que ese niño está asumiendo De todo lo que es el servicio Primeramente Pues todos conocemos A la mamá de Frederick Nos dirigimos a ella A preguntarle A saber un poco más De lo que el niño estaba pasando En el momento que ella nos dice Es la parte más dura Que a uno le digan No podemos hacer nada Por su hijo Cualquiera se va de espalda Entonces Comenzamos a reunirnos Como amistades A ver que hacíamos Necesitamos hacer algo Porque no podemos Dejarla solos Comenzamos a crear alcancías A pedir apoyo A mandar cartas Y a solicitarle A todas las personas Que nos ayuden Un niño con todo el deseo De vivir Y mientras podamos ayudarte Pues entonces Vamos a seguir adelante Pedimos el apoyo De la población Si ve a la cantidad Pues es la que va a estar En todos lados Con la misma foto El mismo tamaño En todos los En diferentes lugares De que en su casa Va a estar Bueno ¿Cuántas? 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 No van a tener Lugares? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En realidad no es que Todas las que sean necesarias Hasta el momento Llevamos como 40 casi Pero vamos a seguir a las calles Vamos a seguir a las universidades Vamos a seguir a las escuelas Vamos a seguir recorrentas La gana es inmensa La gana de ayudar es inmensa Ya la gente está reportándose La gente ya está ayudando La gente ya está dándonos el apoyo De una u otra manera Entonces espero que sigamos adelante Espero que lo logremos Espero que también las organizaciones Nos ayuden y se muestren Y nos ayuden a sacar a niños fuera del país Para que él pueda tener el trastante Me estaba mencionando que Tocaron puertas en Costa Rica En otros lugares, en otros países Incluso también ya se me mandaron cartas Al mismo presidente Pero aún no ha respondido Pero tenemos la fe de que responda Y poder sacar al niño En realidad como te digo Lo que estamos haciendo Y la ayuda que necesitamos Es para ayudar al niño Durante y después Y en el proceso de la operación Porque vos sabés que es un proceso largo Esto no es nada más De que se nos va a sacar al niño fuera del país Después viene una rehabilitación Y es el cual necesita la ayuda Necesita el medicamento ¿Cuántas personas están encontrando a ustedes? De repente como yo le hice Le pongo ese ratón ¿Cómo la hace? Ya me respondiste ¿Cuántos son sus amigos? ¿Compañeros? ¿Cuánta es la cantidad de gente que está Dentro de todo esto? En total somos 13 personas Pero siempre hay corazones grandes Podremos decir que 15 Ustedes nos están apoyando Son parte de lo que De nosotros ya en este momento Con el apoyo que nos da Y estamos esperando más Se han unido personas Que uno no espera Con el momento de De ver Las publicaciones Tal vez no monetariamente Pero si una muchacha Yo puedo con las fotos Yo puedo ayudarle con las datas Yo puedo Entonces hasta la mano de obra Es importante en esto Pero si Hasta el momento 15 personas Bien chicas ¿Cómo hacen la gente La gente que nos está viendo por acá Porque está la 21 En zona 21 Yo sé que mucha gente Ve este programa Es un programa muy favorito para todos Que no caigan que son de la música Nosotros somos de información Y esta es una de las partes Que nosotros como zona 21 Lo hacemos de esta manera Apoyar a la persona Que realmente lo necesita Y ese momento Que usted trae su casita Que le apoyar ¿Cómo hace la gente Para decir Oye Un modo para conectarme Con ustedes Porque de hecho Fueron una de ustedes Que me escribieron Por Facebook Y la ventaja Que tener a Gabriel Moreno O Diego Gaby Una de las páginas Es más fácil De agarrar Por esa página ¿Cómo hace la gente? En todo caso Las platitas Que están ubicadas En diferentes puntos De la ciudad Estelín Tienen el nombre La dirección Y el teléfono De la mamá Para quienes quieren comunicarse Les podemos dar el número 83 50 46 24 82 14 58 38 Perdón 57 38 Con Karen Tatiana Mesa Y el teléfono Y entonces a la mamá Tienen que estar de alta esperanza porque es algo, nosotros no somos madres pero somos una amiga de ella que hemos estado a largo de este proceso y hemos estado en comunicación con ella y sabemos que es duro, si es para nosotros que solo somos amigos, que no tenemos hijos me imagino que las madres que están en sus hogares dentro del programa deben de saber que por qué es un hijo no es un hijo Entonces lo vamos a hacer de esta manera, que nosotros acá en la parte de acá cuando nos salgamos de acá y nos vamos a hacer el video vamos a notar un fuero telefónico para que usted este pendiente y desee que nos vaya a pagar algo, vamos a poner el número de las que se nos va a hablar que le partió a la mesa, vamos a poner los datos, incluso vamos a ponerlo como también el niño Freddy, a que la torre? Freddy, yo a usted entonces lo vamos a poner de esta manera, lo vamos a poner de un número telefónico para que usted se comunique si desea ayudar, incluso usted que esta ahí en su casita, usted que tiene su negocio que pueda ayudarme con 10, 20, 50 pesos, bienvenido sea espero que hoy es por ti, mañana es por ti incluso ahora estamos pensando que las personas que tal vez no puedan llegar donde están ubicadas las latitas, nos llaman, nos pueden llamar y nosotros incluso vamos y recusamos el dinero esto es algo realmente verdad, no es un juego, no estamos tratando de tener ningún beneficio alguno siempre sencillamente, es de corazón, es para salvar una vida que como puede ser hoy, ella mañana puede ser uno de nosotros y siempre he dicho que este, limpio y unido muy bien, entonces gracias chicas por confiar en lo que es Canal 21 por confiar en lo que es Zona 21 gente que esta por ahí, desde el niño que esta con esto ahorita pasando, esta Romero pasando esta foto yo invito a todos ustedes que se reúnan a esta noble causa porque vale la pena ayudar a quien realmente lo necesita vamos a ir con más música y vamos a poner los datos para que ustedes puedan conectarse con ellos chicas, buena onda, gracias por contar con nosotros pueden contarles para la próxima, para lo que sea la gente que esta por ahí y necesita apoyar que alguien pueda hacer esto acá estamos nosotros siempre para darle unos segunditos, minutos porque los minutos valen mucho, valen más la vida de un niño valen la vida más de alguien que lo necesita realmente y para eso estamos nosotros para usar este tipo de medio para poder apoyar a ustedes chicas, bueno, gracias muchas gracias, es una buena comienza, ya pones la lucha entonces vamos con música a Romero y esto solo hay uno jajaja y no se, voy a darle los datos a Romero para ti gracias